¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, que duerme! Levantando las manos, que de gira nos vamos Y la base con un poquito la grava Carlitos Vamos a bailar, vamos a caviar Levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar Levanten las manos de aquí para allá Comenzó la fiesta, hay que bailar Esta es un viaje de pa' gozar Levanten las manos para acá Levanten las manos para allá Tomamos una birra por acá Tomamos unos vinos por allá Esta es un viaje de hay que bailar Y de la cabeza vamos a estar Vamos a bailar, vamos a bailar Levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar Levanten las manos de aquí para allá Quiero que quedan los jedis Quiero que quedan los jedis ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, que duerme! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, que duerme! Vamos a bailar, vamos a caviar, levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá Comenzó la fiesta hay que bailar, está que un viaje de pa' gozar Levanten las manos para acá, levanten las manos para allá Tomamos una birra por acá, tomamos unos vinos por allá Está que un viaje de hay que bailar, y de la cabeza vamos a estar Vamos a bailar, vamos a bailar, levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá Regidienta, para todo Paraguay, que parte de los que des Nuevamente, el ritmo de mente, llegan los genes, máquina, baile, decisión Yo no entiendo lo que está pasando, porque acá en el barrio están todos bajados El diariero ya no me saluda y el almacenero me cortó el fiado Le debemos a los remiseros, al geostero, al puntero y al del alquiler Me vinieron a cortar el agua, los saqué matando y al delga también Me vinieron a cortar el agua, los saqué matando y al delga también Le debemos a todo el mundo, sí señor Le debemos a todo el mundo, sí señor Me esquivo por aquí, chamuyo por allá Ya no me importa nada, no le pienso pagar A todo le cabió, a todo le cabió, por eso le aplicamos El famoso pagadiós El famoso pagadiós Y las palmas arriba, y las palmas pa'l que fía Regidiento, te lo digo regidiento Te cabió, te cabió, el famoso pagadiós El cabió, te cabió, el famoso pagadiós Cumbia con los jeres Yo no entiendo lo que está pasando Porque acá en el barrio están todos empajados El diariero ya no me saluda Y el almacenero me cortó el fiado Le debemos a los remiseros, al quiosquero, al puntero y al del alquiler Me vinieron a cortar el agua, los saqué matando y al delga también Me vinieron a cortar el agua, los saqué matando y al delga también Le debemos a todo el mundo, sí señor Le debemos a todo el mundo, sí señor Esquivo por aquí, chamuyo por allá Ya no me importa nada, no les pienso pagar A todos les cabió, a todos les cabió Por eso le aplicamos El famoso pagadiós El famoso pagadiós Si creen en Dios, que Dios se lo pague Era medio colifato, nunca pudo debutar De la yegua de un ciruja Toma la voz, damela a mí El que no salta es un violín Toma la voz, damela a mí El que no salta es un violín Toma la voz, damela a mí El que no salta es un violín Toma la voz, damela a mí El que no salta es un violín Porque qué vamos a hacer A gener Porque qué vamos a hacer A gener Era medio colifato, nunca pudo debutar De la yegua de un ciruja él se vino a enamorar Y a la yegua de un ciruja se la quiso desvirgar Tenés más leche que un tambo Y así no podés seguir Sos el terror de mi barrio Sabemos que sos violín Sos el terror de mi barrio Sabemos que sos violín Sabemos que sos violín Sabemos que sos violín El que no salta es un violín Toma la voz, damela a mí El que no salta es un violín Toma la voz, damela a mí El que no salta es un violín Toma la voz, damela a mí El que no salta es un violín Toma la u, dame la u, el que no salta es un violín Porque qué vamos a hacer, a querer, porque qué vamos a hacer, a querer Como baila la gorda Maricel Ella mueve su cacabel, ella siempre sigue de gira, mamá da la chupa por un papel Como baila la gorda Maricel, ella mueve su cacabel, ella siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel, mamá da la chupa por un papel Y las palmas arriba, y no para de jeder, y no para de jeder Mamá da la chupa por un papel Y no para de jeder, y no para de jeder, mamá da la chupa por un papel Si querés pala, si querés pala, arrodillate, chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana, ven y agáchate, chupala, chupala Si querés pala, si querés pala, arrodillate, chupala, chupala Como baila la chupa por un papel, ella mueve su cacabel, ella siempre sigue de gira, mamá da la chupa por un papel Como baila la gorda Maricel, ella mueve su cacabel, ella siempre sigue de gira Mamá da la chupa por un papel, mamá da la chupa por un papel Y las palmas arriba, y no para de jeder, y no para de jeder, mamá da la chupa por un papel Y no para de jeder, y no para de jeder, mamá da la chupa por un papel Si querés pala, si querés pala, arrodillate, chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana, ven y agáchate, chupala, chupala Si querés pala, si querés pala, arrodillate, chupala, chupala Si a vos te gusta la caravana, ven y agáchate, chupala, chupala Ah, dale, dale, chupala ¡Eso! Las palmas arriba De cubra, que diste mi hermina Para salta y jujui Como toda la semana, llego el viernes y hoy también Tengo faso y milonga, tengo todo pa' jeder Sobre que le soy revago y esta vida seguiré Porque siempre ando re loco, no me canso de jeder Fumando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos, para que vino Fumando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos, para que vino ¿Qué vamos a hacer? Jeder, jeder ¿Qué vamos a hacer? Jeder, jeder Jumbo de linda Baila norte de la República Argentina Como toda la semana, llego el viernes y hoy también Tengo faso y milonga, tengo todo pa' jeder Sobre que le soy revago y esta vida seguiré Porque siempre ando re loco, no me canso de jeder Todos los borrachos con las palmas, arriba y arriba Fumando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos, para que vino Fumando faso, fumando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos, para que vino ¿Qué vamos a hacer? Jeder, jeder ¡Vámonos, jetes! ¡Jumbo de agerienta! Estamos todos en la cabeza A jeder, a jeder Con los jenes otra vez A jeder, a jeder En misiones y no creer ¡Ja, ja, ja! ¡Borrachín! ¡Jede! Si a vos te gusta la joda, mover la cola Dale, vení Baila esta cumbia jedienta Dale, bailala, no seas así Las pibas mueven la cola Y la vacancia, que es blando así Las pibas mueven la cola Y la vacancia, que es blando así Vení, vení Tómate un vino Ármate un vino Del especial Subite al barco De la locura Porque los jenes Porque los jenes Van a tocar Van a tocar Vení, vení Tómate un vino Y un jamaiquino Vamos a fumar Subite al barco De la locura Porque los jenes Porque los jenes Van a tocar Porque qué vamos a hacer Jeder, jeder Porque qué vamos a hacer Jeder, jeder Te invito a una fiesta La de tu cancha siesta Júbrate jenta Y a todo ritmo Pa' que la sientas Borrachín Si a vos te gusta la joda Mover la cola Dale, vení Baila esta cumbia Que dienta Dale, bailala No seas así Las pibas mueven la cola Y la vacancia Chifrando así Las pibas mueven la cola Y la vacancia Chifrando así Vení, vení Tómate un vino Ármate un vino Telepecial Subite al barco De la locura Porque los jenes Porque los jenes Van a tocar Vení, vení Tómate un vino Y un jamaiquino Vamos a fumar Subite al barco De la locura Porque los jenes Van a tocar Van a tocar No, no seas Ja, ja, porque este se persigue Después llevamos los dos Que no, que no La empatada No, no, quedate acá Aguantá acá Dale, dale Decirle que abra Dale, atendés Eh, dale Uno más Soy yo El Pepo Toma pastilla Toma papusa El conocido Pepe La bruja Punta que vienta De a todo ritmo A que la sientas Acá en el barrio Me junan todos Por el loco Maravilla Por lo bien Que gambetero A los tranzas De la villa Les pido un fazo Y en la otra cuadra Me voy a querer Al tranza Que vende pastillas Para los tranzas De todos lados Yo soy Su peor pesadilla Su peor pesadilla Y las manos bien arriba Y arriba Y arriba Soy tu peor pesadilla No me digas Que ya no hay más Porque sentado en la esquina Voy a esperar Que te traigan más Soy tu peor pesadilla No me digas Que ya no hay más Porque yo A cualquier hora A la puerta Te voy a golpear Te querés matar Te querés matar Porque a cualquier hora Te voy a golpear Agárrate la peluca Baruca Acá en el barrio Me jodan Me jodan todos Por el loco Maravilla Por lo bien Que gameteo A los tranzas De la villa Les pido un paso Y en la otra cuadra Me viaje de la alcanza Que vende pastillas Para los tranzas Para los tranzas No me digas que ya no hay más No me digas que ya no hay más Porque sentado en la esquina Llegan Los jedis Quiero que se pongan jedis Quiero que se pongan jedis ¿Qué vamos a hacer? A tener ¿Qué vamos a hacer? A tener Yo conozco unas fibas gruperas Que la van de fiestera Y se tiran para atrás En el baile chamullan Todos piolas Que vienen pa' mi casa Y no quieren arrancar Yo les doy dos opciones Que elijan las fibas A ver cuándo ellas agarrarán O se meten conmigo En mi cama O van pa' la cocina Que hay algo pa' lavar Si no entregas Si no entregas En la cocina Están los platos pa' lavar Si no entregas Si no entregas En la cocina Están los platos pa' lavar Si no entregas Si no entregas De otra vez Para todas las gruperas Que se agachen un poquito Y que cierren la cartera Quiero que se pongan jedis Quiero que se pongan jedis ¿Qué vamos a hacer? A tener ¿Qué vamos a hacer? A crecer Yo conozco Unas fibas Gruperas Que lavan de fiestera Y se tiran para atrás En el baile Chamullan Todos piolas Que vienen pa' mi casa Y no quieren arrancar Yo les doy dos opciones Que elijan las fibas A ver cuándo ellas agarrarán O se meten conmigo En mi cama O van pa' la cocina Que hay algo pa' lavar Si no entregas Si no entregas Si no entregas En la cocina Están los platos pa' lavar Si no entregas Si no entregas En la cocina En la cocina Están los platos pa' lavar Si no entregas 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 A todo ritmo Llegan Los genes Ja, 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 ja Y esto es para ustedes Que en el cielo Son de genes Pusiste el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido Te querían bajar Y en un laburo Te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero Te vino a matar Todos los borrachos Con las jarras Arriba y arriba Y dice Vos de bebé Te ponías el chupete Corte fierro en la cintura Y con la mema A todos vos nos quemabas Cuando volan nos quedaban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una Vos de bebé Te ponías el chupete Corte fierro en la cintura Y con la mema A todos vos nos quemabas Cuando volan nos quedaban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una El rastrero Me ha atrevido Este tema es para vos Que calentarla pa' batiros Macho Macia Marcelito Y el pequeño traidor Con las manos bien arriba Y arriba Y arriba Que seguimos de gira Pusiste el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido Te querían bajar Y en un laburo Te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero Te vino a matar Pusiste bebé Te ponías el chupete Corte fierro en la cintura Y con la mema A todos vos nos quemabas Cuando volan nos quedaban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una Pusiste bebé Te ponías el chupete Corte fierro en la cintura Y con la mema A todos vos nos quemabas Cuando volan nos quedaban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una No, no se haga Jaca, porque este se persigue Después si vamos los dos Que no, que no, dan patada No, no, quedate acá Aguantá acá Eh Dale, dale, decíle que abra Dale, atendé, eh Eh, dale Uno más Soy yo El Pepo Toma pastilla Toma papusa Bien conocido Pepe la bruja Junta que rienta Y a todo ritmo Pa' que la sientas Acá en el barrio Me junan todos Por el loco maravilla Por lo bien que gambetero A los tranzas de la villa Le pido un fazo Y en la otra cuadra Me viaje de ir al tranzas Que vende pastillas Para los tranzas Para los tranzas de todos lados Yo soy Su peor pesadilla Su peor pesadilla Y las manos bien arriba Y arriba Y arriba Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque sentado en la esquina Voy a esperar que te traigan más Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque yo a cualquier hora A la puerta Te voy a golpear Te querés matar Te querés matar Porque a cualquier hora Te voy a golpear Junta que rienta Agárrate la peluca Acá en un barrio Me junen todos Por el loco maravilla Por lo bien que gambetero A los tranzas de la villa Les pido un vaso Y en la otra cuadra Me viaje de ir al tranza Que vende pastillas Para los tranzas de todos lados Yo soy Su peor pesadilla Su peor pesadilla Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque sentado en la esquina Voy a esperar que te traigan más Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque yo a cualquier hora A la puerta Te voy a golpear Levantando las manos Que de gira nos vamos Y la base con un hito La graba Carlitos Vamos a bailar Vamos a escabiar Levanten las manos De aquí para allá Vamos a bailar Vamos a tomar Levanten las manos De aquí para allá Comenzó la fiesta Hay que bailar Esta cumbiaje de pa' gozar Levanten las manos Para acá Levanten las manos Para allá Tomamos una birra Por acá Tomamos unos vinos Por allá Esta cumbiaje de hay que bailar Y de la cabeza Vamos a estar Vamos a bailar Vamos a bailar Levanten las manos De aquí para allá Vamos a bailar Vamos a tomar Levanten las manos De aquí para allá Quiero que quedan los hites Quiero que quedan los hites ¿Qué vamos a hacer? ¡A JEDER! ¿Qué vamos a hacer? ¡A JEDER! ¡JEDER! ¡JEDER! Vamos a bailar Vamos a caviar Levanten las manos De aquí para allá Vamos a bailar Vamos a tomar Levanten las manos De aquí para allá Comenzó la fiesta Hay que bailar Esta cumbiaje de pa' gozar Levanten las manos Levanten las manos Para acá Levanten las manos Para allá Tomamos una birra Por acá Tomamos unos vinos Por allá Esta cumbiaje de hay que bailar Y de la cabeza Va a matar Vamos a bailar Vamos a bailar Levanten las manos De aquí para allá Vamos a bailar Vamos a tomar Levanten las manos Lo de aquí para allá Regidienta Para todo Paraguay Es parte de los TEDES ¡Ja, ja, ja! ¡Cubia que vienda! ¿Para qué bailan las gruqueras? Grupera, vos sos, no te rescatas Y la cacerola con nadie entregas En plochos armas peleas también Y no hace ninguna que vamos a comer Antifiesta, vos sos, tenés nuevo apodo En el barrio te gritan, anti-todo Antifiesta, vos sos, tenés nuevo apodo En el barrio te gritan, anti-todo En plochera, antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas En plochera, antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas Y esto va para todas las gorditas gruqueras y lo esperas Loéle, Lorena y Gabriela La solchila y la van Y esto es la que no puedo nombrar Si no, nunca voy a terminar Grupera vos sos, no te rescatas Y la cacerola con nadie entregas Hembrosos armas, peleas también Y no hace ninguna, te vamos a comer Antifiesta vos sos, ven es nuevo a poco En el barrio te gritan Antitodo, antifiesta vos sos, ven es nuevo a poco En el barrio te gritan Antitodo Romina el visto de Carmen, creías que me iba a olvidar de ti Hembrosera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas Hembrosera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Pepepepepepepepepe, no olvidamos de la Verónica Yo tengo un defecto, que soy re borracho Para con los vagos nos tomamos todo Quedamos tecleando, siempre nos llevamos Nos quieren echar, porque nos tomamos el vino Nos tomamos todo y no queda nada Porque nos tomamos el vino Nos tomamos todo y no queda nada Que loco están los pibes, que van a ver los jeres Que loco están los pibes, no paran de saltar Que loco están los pibes, que van a ver los jeres Se toman todo el vino y ya no queda más Que loco están los pibes, que van a ver los jeres Se toman todo el vino y ya no queda más Yo tengo un defecto, que soy re borracho Para con los vagos nos tomamos todo Quedamos tecleando, siempre nos llevamos Nos quieren echar, porque nos tomamos el vino Nos tomamos todo y no queda nada Porque nos tomamos el vino Nos tomamos todo y no queda nada Para vos, Horacio La Mónica, el padrino de todos los jeres Que loco están los pibes, que van a ver los jeres Que loco están los pibes, no paran de saltar Que loco están los pibes, que van a ver los jeres Se toman todo el vino y ya no queda nada Que loco están los pibes, que van a ver los jeres Se toman todo el vino y ya no queda más Eso A ver las palmas Y curia para bailar Para vos, negro rumbe Nosotros somos alta banda Nos llaman los patas de lana Y a la novia de los mulos Le colamos por el culo Porque ellos están siempre enchufados Los que en cuentas se han dado Que a su mujer la empiezamos Y hay que bajón Te voy a hacer papá garrón Te voy a hacer papá garrón Y a bailar con los jeres Estamos contentos dos patas de lana Porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada Por ser tranza A tu mujer le llené la panza A tu mujer le llené la panza Nosotros somos alta banda Nos llaman los patas de lana Y a la novia de los mulos Le colamos por el culo Porque ellos están siempre enchufados Que en cuentas se han dado Que a su mujer la alquietamos Y hay que bajón Te voy a hacer papá garrón Te voy a hacer papá garrón Estamos contentos dos patas de lana Porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada Por ser tranza A tu mujer le llené la panza Estamos contentos dos patas de lana Porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada Por ser tranza Por ser tranza A tu mujer le llené la panza A tu mujer le llené la panza Nuevamente El ritmo de mente Llegan los genes Máquina, baile Que soy yo Yo no entiendo lo que está pasando Porque acá en el barrio Están todos pagados El diariero ya no me saluda Y el almacenero me cortó el fiato Le bebemos a los remiseros Al quiosquero Al puntero Y al del alquiler Me vinieron a cortar el agua Los saqué matando Y al del gas también Me vinieron a cortar el agua Los saqué matando Y al del gas también Le bebemos a todo el mundo Sí señor Le bebemos a todo el mundo Sí señor Le quivo por aquí Ya muy yo por allá Ya no me importa nada No le pienso pagar A todos le cabió A todos le cabió Por eso le aplicamos El famoso paga a Dios El famoso paga a Dios Y las palmas arriba Y las palmas pa'l que silla Regediento Te lo digo regediento Te cabió, te cabió El famoso paga a Dios Te cabió, te cabió El famoso paga a Dios ¡Cumbia con los mujeres! Yo no entiendo lo que está pasando Porque acá en el barrio Están todos empajados El diariero ya no me saluda Y el almacenero Me cortó el tuquiado Me bebemos a los remiseros Al quiosquero Al puntero Y al del alquiler Me vinieron a cortar el agua Los saqué matando Y al del gas también Me vinieron a cortar el agua Los saqué matando Y al del gas también Le bebemos a todo el mundo Sí señor Le bebemos a todo el mundo Sí señor Me esquivo por aquí Ya mucho por allá Ya no me importa nada No le pienso pagar A todos le cabió A todos le cabió Por eso le aplicamos El famoso paga a Dios El famoso paga a Dios Si creen en Dios Que Dios se la pague Esa Las palmas arriba Jujua Quedita y milagrina Para salta y jujuy Arriba Como toda la semana Llego el viernes Y hoy también Tengo faso Y milonga Tengo todo pa' querer Sobre que de soy rebado Y esta vida seguiré Porque siempre ando re loco No me canso de jeder Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino ¿Qué vamos a hacer? Jeder Jeder ¿Qué vamos a hacer? Jeder Jeder Cuba Jediunta Baila norte La República Argentina Con los Jeder Jeder Como toda la semana Llego el viernes Y hoy también Tengo faso Y milonga Tengo todo pa' querer Sobre que de soy rebado Y esta vida Seguiré Porque siempre ando re loco No me canso de jeder Todos los borrachos Con las palmas Arriba y arriba Fumando faso Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino Que vamos a hacer Queder Queder Eso Escucha y comente El ritmo de mente Llegan Los quedes Hermoso Amigos Tulo Mi banda Re loca Están Tocando de caravana Los quedes Re loco Están Tocando de caravana Me está vino Todo el día Fumando su par de ramas Me está cumbia Todo el día Y bailando La cumbia Cuando tocan los de vientos A mi vagancia No le importa nada Re loco Si en este baile Bailando esta cumbia Cuando tocan los de vientos A mi vagancia No le importa nada Re loco De la cabeza Arrancan Haciendo palmas Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Los pide la ciba Baila mi cumbia Chirirín Y el pochi peruquín Huermi Mi banda re loca Están Tocando de caravana Los quedes Re loco Están Tocando de caravana Me está vino Me está vino Todo el día Y fumando su par de ramas Me está cumbia Todo el día Y bailando la cumbia Tocando de caravana Y la baila la rocha La 25 Y el mini En la San Francisco Tocando de caravana Cuando tocan los de vientos A mi vagancia No le importa nada Tocando de caravana Tocando de caravana Tocando de caravana Tocando de caravana Arrancan Haciendo palmas Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Los pide la ciba Me voy para el conventillo A buscar bombo y platillo Los jedes van a tocar Y todo el año es carnaval A todo ritmo Llegan Los jedes Porque qué vamos a hacer A jeter Porque qué vamos a hacer A jeter Una gitana loca Tiró las cartas Dijo que se iba a armar Alto descontrol Vieron a los gelientos De caravana Con unas damas juanas Abajo el sol ¡Saltalo! Me lo dijo una gitana Me lo dijo con fervor Yo no le quise creer Yo le sigo dando al vino Y no paro de creer No nos vamos a andar adivinando la suerte Entre gitanos Mándale cuerda Porque qué vamos a hacer Porque qué vamos a hacer A jeter Porque qué vamos a hacer A jeter Una gitana loca tiró las cartas Dijo que se iba a armar alto descontrol Vieron a los genientos de caravana Con unas damas guanas abajo el sol Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor O largamos la girada o se van para el cajón Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer Yo le sigo dando al vino y no paro de queter Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer Yo le sigo dando al vino y no paro de jeder ¡Cubia con los genes! ¡Baila, baila, baila, baila! Yo no entiendo que ha pasado Ni por qué me abandonaste Si cuando andaba mi ola Reporienta la pasaste Y el chacara te compraba zapatillas de la mejor Y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor Y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor Danielita, toda la vacancia te grita, te grita y te grita Te haces la linda zapateada, negra o pacha cagada Atrevida, maleducada, negra o pacha cagada La palometa se te escapó y la tanguita de largo olor La palometa se te escapó y anda la usa Te haces la linda zapateada, negra o pacha cagada Atrevida, maleducada, negra o pacha cagada La palometa se te escapó y la tanguita de largo olor La palometa se te escapó y anda la usa Todo lo que he visto con las palmas arriba, las palmas arriba Yo no entiendo que ha pasado Ni por qué me abandonaste Si cuando yo andaba fiola, repolenta la pasaste Pinchas cara, te compraba zapatillas de la mejor Y ahora que ando pelado, te olvidaste de mi amor Y ahora que ando pelado, te olvidaste de mi amor Daniela Tokovic de camión Te haces la linda zapateada, negra o pacha cagada Atrevida, maleducada, negra o pacha cagada La palometa se te escapó y la tanguita de largo olor La palometa se te escapó y anda la usa Te haces la linda zapateada, negra o pacha cagada Atrevida, maleducada, negra o pacha cagada La palometa se te escapó y anda la usa Todos lo que he visto con las palmas arriba y arriba Que seguimos de gira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video